A ver, papuchos y mamuchas, mis amigirijillos y esclapirijillos de la TAN y del canal. Ya saben de que Javi Leveira no es que se haya llevado de la pitrimitri con la tertulia, pero en esta ocasión, digamos que no le han tirado caca del todo. Al contrario, han tenido unas buenas palabras para él y Javi Leveira va a reaccionar. Yo no sabía, hasta que me he enterado, ¿no? Bueno, yo creo que ya es hora, ¿no? A ver, que llevo aquí ya un montón de días retrasándolo. Y creo que ya es hora de que lo veamos. El éxito de la caída de Gemita, de Tommy. Que, por cierto, quería mandarle un abrazo a Tommy. Ey, que no está suscrito por completo. Dale doble clic a la campana. El otro día tuvo una buena palabra para mí. A ver. ¿Se ve la campanita aquí? Con estas dos cositas. Ah, va a buscarlo un momentito. Ok, ya la encontró. A mí me dicen que el veterinario, güey. Un doble para tartaja precisamente no. Entre el veterinario y la pro... Javi es uno de los toros negros. Por más que se ve. Nosotros. Se viene momento... Ya que estoy medio borracho, se viene explicación momento. Lore y Black Clover. O sea que si no está borracho, no sales de tu explicación. No. Cuidado. En Black Clover hay un grupo que se llama los toros negros, en el que son todos compañeros. Y hay un momento en el que Luke Boltia no se siente parte de los toros negros. Y en una mano lo agarra y dice, por más que te alejes, siempre serás un toro negro. Así que por más que Javi se acerque a Dallas y esté lejos nuestro, siempre será un toro negro. Así que cuando se basa de ahí, siempre será bienvenido a ti. Bueno, dice Tartaja. Tartaja no te apoya, güey. Tartaja no es problema. ¡Desapointed! A mí me dicen el veterinario, güey. El veterinario. Tartaja precisamente no. Será un perro, como le dijo último, ¿no? Por cierto, Javi Lebeira reaccionó a la respuesta de Tartaja, la que reaccionamos nosotros y nos salió como un video y medio. Ahora que le fue bien, ¿eh? Le fue bastante bien. Pero no lo ha subido como un extracto aparte. Ha quedado en su directo. Vete tú a saber por qué. Hay un trecho. A mí me cae bien, Javi. Hombre, vi que tuvo un cameo en tu último exito y cayó. Me mataste con el... ¡Ay, cameo! Te has sufrido mucho, churra. Me has sufrido mucho, churra. Te has sufrido mucho, ¿qué se lo ha puesto? Me mataste con el cameo. Sí, y a ver, yo creo que lo puedo decir abiertamente porque la relación es cordial. Para mí Javi es un gran creador de contenido en todo lo que no tenga que ver con Dalas. Se ríe Javi Lebeira. En todo lo que no tenga que ver con Dalas. Ah, que por cierto, justo respondí a un comentario ayer que va muy entrelazado con esto. Que yo he dicho que Javi Lebeira pierde objetividad con Dalas. Cierto, que creo que ahí todos estamos de acuerdo. O que yo sé que muy por dentro él sabe lo que tendría que decir. Si es que Dalas fuese su enemigo o si no tuviera afinidad con él. Yo sé que él sabe lo que tendría que decir. Otra cosa es que no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque, o sea, no porque no lo sepa. No sepa qué responder. Simplemente que tiene una doble gara de medir, ¿no? Pero no he dicho que en el momento de que se separa de Dalas, o sea, que el tema no es Dalas, él es 100% objetivo. De que tiene muy buenos temas, sí. Sí se le ha reconocido, hasta le ha aplaudido. Pero también, también le vamos a encontrar contradicciones, le vamos a encontrar casos, pues, contradictorios, ¿no? Como por ejemplo, lo de Mia Skylar recientemente. Que le ha dicho de que Mia Skylar fue a buscarlo a él cuando ha sido él quien la ha buscado para el debate. ¿Ven? Ahí no era Dalas el principal protagonista. Sin embargo, ahí vemos la contradicción. O sea, sí van a encontrar cosas contradictorias en Javi, esté o no esté Dalas. Pero con Dalas, digamos que es muchísimo más notorio, ¿no? Y más, más risible, por así decirlo, para muchos. Más cómico. Tiene que ver con Dalas, pierde el nivel. Pero para mí cuando hace videos en el canal principal son muy buenos. Los videos de Dalas son buenísimos. El tema de alguien es alto. Bueno, aquí, digamos que concuerdo en cierta forma con Gible. Hay videos de Javi que son buenos. Ustedes saben que yo no he negado eso. Lo he dicho. Pero, sí que es cierto también que en un video bueno, también pueden haber cositas. Por ejemplo, el video que le dedicó a Delos, me parece que está bien. Pero también encontramos cositas. Como por ejemplo lo de, lo de Olivita. O sea, te lo plasma a él de una forma y no fue así. Él dijo de que le habían dicho de que Olivita quería, pues, entrevistarse con él. Pero no es que él lo haya dicho. Él dice que le dijeron. No es lo mismo. Entonces Olivita se lo toma, se lo toma de la misma forma que Javi Libeira. Solamente para meterle una especie de sasca. Pero, ¿qué sasca? O sea, que sasca, si le están contando eso y luego Olivita sale a desmentirlo, pues, en tal caso, los mentirosos son los que le dijeron esa Delos, ¿no? Si él lo hubiera dicho. Yo he hablado con Olivita y ella me ha dicho que quiere entrevistarse en el podcast y ella sale a desmentirlo. Bueno, ya, te puedo entender. Pero no él dijo, me dijeron. Pero eso no lo dice. Entonces, ahí podría entender que es una manipulación o que no se ha dado cuenta o que lo ha hecho a propósito. Entonces, en un video bueno también puedes encontrar cositas dudosas de Javi. No digo que no. O sea, tienes que coger algunas cosas con pinzas y otras cosas, pues, si están bien elaboradas. ¿Me entienden, no? De todo se puede encontrar. Porque hasta Dalas dice la verdad a veces. A veces, claro. Solamente lo conozco, pero no sé qué tal son sus videos. Pero sí que he escuchado buenas críticas. ¿Qué ha hecho? ¿Vido de Gemita también? ¿El Trígum Arts? A ver, la movida es que no, 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 no. Soy bueno, sea en el tema que sea. O sea, otra cosa es que a ustedes la opinión no os guste, ¿vale? Pero no, 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 no. A ver, Javi, que parte de un buen creador de contenido es dar buenas opiniones. Porque qué pasa si yo hago un video bien editadito y todo, pero mis opiniones son una mierda. O doy opiniones que cualquier persona me las va a desmontar. Me va a decir, ah, que son erróneas. Estás hablando huevadas. No tiene sustento. Entonces, parte de un buen creador de contenido es también dar las opiniones. Que claro, entiendo tu argumento. Estás diciendo de que ellos se cierran. Se cierran y que simplemente comparten otra opinión. Una opinión contraria a la tuya. Pero yo creo que objetivamente, pues, la crítica que no solamente te da la tertulia, sino también personas como, bueno, ya no voy a decir nombres. Que otras personas te dan es porque objetivamente no las ven certeras. O sea, las críticas que tú das en las que está metida a Dallas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si un creador de contenido puede elaborar un buen video editado y todo, pero da opiniones de mierda, pues, entenderás que eso no va a camuflar tus metidas de pata con la buena edición que le puedas meter. Más chévere sería que tengas buena edición y aparte buenos argumentos. Que como digo, en ciertos videos sí que los puede tener. No voy a decir que no. Pero a eso creo que eso es a lo que se refiere. No, no, la cosa es tirarle a los dos. Si tú encuentras fallas en ambos, si tú encuentras fallas en Delos, le dices las fallas a Delos. Si tú encuentras fallas en Dallas, las dices, ¿no? Esto lo dije desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, cuando toqué el tema de Lisbeth Rodríguez y Juan de Dios Pantoja. Si yo veo que los dos tienen sus errores o tienen sus fallas o tienen sus contradicciones, ¿qué pasa si yo a Lisbeth Rodríguez le encuentro 10 fallas? Y si a Juan de Dios Pantoja le encuentro 3 fallas, voy a tener que decir que tiene 3 fallas. No voy a decir que tiene 10, ¿cierto? Y si a Lisbeth Rodríguez le encuentro 10, voy a decir que tiene esas 10. Entonces, si contamos las fallas, y también depende de la gravedad y todo eso, pero vamos por tema de cantidad. Si yo encuentro que Lisbeth Rodríguez tiene más fallas, tiene más errores que Juan de Dios Pantoja, pues mucha gente va a notar que le estoy criticando más a Lisbeth Rodríguez que a Juan de Dios Pantoja. Y voy a decir que yo quiero apoyar a Juan de Dios Pantoja porque tengo afinidad con él, pero no es porque tenga afinidad con él, sino porque simplemente le encuentro menos fallas que a la otra. Entonces ahí ya se ve la balanza, ¿no? Muchas veces uno tira más para otro porque le ve menos fallas que al otro. Sí, es simple. Pero ahora que tú en una polémica veas que ambos tienen 5 fallas, y si mencionas las 5 fallas de uno y al otro, en vez de mencionarle esas 5 fallas, lo blanqueas o de alguna forma lo minimizas, ahí ya cambia la cosa. ¿Está bien? ¿Te ves cuando alguna palabra buena también, no? ¿Está bien también? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis diciendo por ahí? Vale, vale, no, no me voy a quitar la camiseta, hijo de puta. Bueno, vamos a ver lo del éxito de la caída, coño, que no lo vi, que no lo he visto todavía. Llevo arrastrándola, llevo arrastrándola desde... Yo que sí le he echado un ojo, ¿eh? Pero me ahorro mis opiniones, me ahorro mis opiniones. Debe ser porque yo ya me conozco el lore y porque vi antes unos videos. Digamos que Tommy se demoró en sacarlo, ¿sí? Es que un éxito de caída, pues entiendo yo que es mucha chamba, ¿no? Para la recopilación, para hacer el guión y todo. Entonces yo ya me había visto un par de videillos. Y aparte, como he estado tocando el tema, cuando pone toda la parte de Auronplay, es como que a mí ya... Pues este... Ya me la sé, ¿no? Ya me la sé y estoy viendo el clip repetido a cada rato. Pero bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? No estoy diciendo con eso que haya estado mal, ¿eh? Espero que se entienda.